62 Legislatura, trabajamos para ti. En Jalisco garantizamos que tu opinión cuenta. Con leyes como la del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, y la creación del Consejo de Participación, se establecen prácticas de justicia, Congreso y gobierno abiertos, y que los ciudadanos accedan a las decisiones de gobierno y puedan citar a comparecer a funcionarios públicos, asegurando la adecuada rendición de cuentas. 62 Legislatura, trabajamos para ti.